Hola, bienvenidos a CNA de Noticias. Hoy tenemos una noticia correspondiente a los alumnos de Medicina, ya que se realizó el quinto seminario de integración correspondiente a la Facultad de Ciencias de la Salud. El seminario estuvo dictado por los doctores Horacio Naveiro y Margarita Murgieri. Y así finaliza la edición de hoy. Recordá que podés volver a vernos en www.señaltv.com Hasta la próxima.